Este sábado vamos a hacer, como decís vos, el evento social más importante que es el Día del Niño. Un evento donde participa toda la escuela, toda la subcomisión de padres, la comisión directiva también, todos los profes. En donde buscamos salir un poco del tenis y hacer otro tipo de actividades más recreativas para que todos los chicos puedan festejar su día y colaborar siempre con una institución, con la entrada, para poder siempre ayudar a los chicos que más lo necesitan. ¿Cuáles son algunas de las propuestas que van a tener los alumnos de la escuela y también quienes se acerquen? Mira, en total estamos planificando entre 25 y 30 juegos, que son todas estaciones tipo de kermés. Obviamente va a haber juegos con mini redes de tenis, más que nada con puntuación para los más chiquitos. Va a haber una plaza blanda, va a haber un torneo de tenis cabeza, va a haber un torneo de Playstation de tenis en una pantalla gigante. Va a haber juegos de kermés, para derribar tubos o juegos de puntería. Pero va a ser libre, digamos, desde las 3 de la tarde hasta las 6. Cualquiera puede venir, jugar un rato, va a haber sorteos, se puede ganar algún premio, divertirse. Hacemos una merienda todos juntos y la idea es pasar una tarde amena, como te digo, toda la familia. Que los chicos puedan venir con amigos, con la familia. La familia va a tener todo un espacio también de descanso, digamos, para poder tomar un café o traer los mates. Entonces la idea, como te digo, es pasar la tarde en el club y hacer un festejo del Día del Niño, saliendo de lo competitivo, que a veces siempre es lo que tenemos con los chicos, y yendo más a lo social y a lo recreativo. En este caso también, buscando la solidaridad, ¿no? Algo que se pregona mucho desde este club. Sí, bueno, desde ya la entrada, nosotros estamos solicitando un juguete o un alimento no perecedero para colaborar con diferentes instituciones de la sociedad, como te digo, para llegar a los que más lo necesiten. Porque el objetivo es que todos los chicos puedan pasarla bien en su día y todos puedan festejarla, ¿cierto? También, bueno, consultarte sobre el funcionamiento de las escuelas. ¿Siguen con total normalidad? Sí, como te digo, ahora estamos arrancando el segundo semestre. Ya abrimos algunas vacantes, más que nada para chicos entre 5 a 8 años, por la mañana y por la tarde. Pero bueno, cualquier chico que esté interesado puede venir a Avellaneda y San Martín y consultar por disponibilidad de horarios. Y bueno, como te digo, ya estamos con esta actividad. Estamos arrancando ya un segundo semestre que se viene muy plagado de actividades, tanto en lo social como en lo competitivo. ¿Los horarios para consultas? Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche está Secretaría Abierta. Y si no, bueno, el teléfono del club es 422-507.